El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, informó el posible cierre de labores de la empresa minera Peñasquito en el municipio de Mazapil el próximo 4 de noviembre, si no se retiraban los manifestantes que mantenían bloqueadas las entradas desde el 23 de octubre. Es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, es una empresa que no puede estar sujeta a los vaivenes de un día a abrir, de otro día a cerrar, porque a final de cuentas lo único que está haciendo es enviar mensajes negativos a los inversionistas, a los tenedores de las acciones. Un día después de las declaraciones del gobernador, los manifestantes accedieron a levantar el bloqueo en la mina, sin que fuera necesario el uso de la fuerza pública, a pesar de que existía una orden del Poder Judicial que avalaba intervención policíaca para desalojar a los inconformes. Siempre he creído que las comunidades requieren más que pavimento, que carreteras largas, largas a pequeños poblados, que a lo mejor no te están pidiendo eso, sino cosas básicas como drenajes, como agua, como electrificación. Entonces, bueno, creo que sí es un cúmulo de fallas a lo largo del tiempo en la aplicación de los recursos. La empresa canadiense Newmont Gold Corp interpuso dos demandas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, una por delito contra comercio y la segunda por delito de amenaza contra quienes mantuvieron bloqueada la mina en esta ocasión por más de cuatro días. Con imágenes de Luis Ángel González, Panamiga Noticias, Zacatecas, Patricia Sánchez.